Los sistemas Eleron 3 y Eleron 10 comercializados por la empresa rusa Enix Han supuesto un importante salto en las capacidades tácticas y subtácticas de las fuerzas armadas de Rusia Así que en este vídeo vamos a desgranar ambos sistemas Estamos ante dos diseños de tipo ALA Y que se encuadran en lo que se considera la categoría mini Esto es aquellas aeronaves con una masa al despegue inferior a unos 25 kilos aproximadamente El diseño en forma de ALA otorga importantes ventajas Buena autonomía, gran maniobrabilidad y una firma reducida al radar Eleron es el nombre de todo el sistema Pero los aparatos en sí son conocidos como T28 para el Eleron 10 Y T10 para el Eleron 10 En origen fueron diseñados para satisfacer las necesidades de observación y reconocimiento de pequeñas unidades Quienes para tener un mejor conocimiento de la situación Y poder explorar sin exponer a los soldados innecesariamente Veían en este tipo de drones una baza muy importante Recordad por ejemplo como durante la batalla por la cumbre 776 De la que ya os hablamos en este canal Una de las claves fue la emboscada que los chechenos le tendieron a una patrulla avanzada a Rusia Algo que seguramente podría haberse evitado con sistemas como este Asimismo durante la guerra de Georgia de 2008 Aunque Rusia salió victoriosa se hizo obvia la necesidad de contar con más y mejores drones Ya que muchos de los que tenían servicio la mismísima fuerza aérea Estaban en mal estado o hacían uso de procedimientos de reconocimiento tan engorrosos Como fotografías analógicas que debían ser reveladas en tierra Una vez el aparato hubiese aterrizado hubiera dejado caer el carrete de fotos No obstante el ejército ruso, que no estaba para gastar el dinero a lo tonto Buscaba unos apartos baratos y fáciles de mantener No se trataba de adquirir grandes drones como los americanos Sino más bien de todo lo contrario Así, cada sistema aérea contaba con una serie de elementos básicos Una carcasa rugerizada que contenía los ordenadores y monitores de control Pilotaje y gestión de la señal de vídeo Una estación de señal para proporcionar enlace a larga distancia El propio drone, T10 o T28 y una catapulta Bueno, pues de entrada cada aparato emplea su catapulta Normalmente son catapultas neumáticas Supongo que utilizarán algún tipo de gas comprimido Para arrojar, lanzar con cierta fuerza el drone Y de esta forma que coja rápidamente el vuelo En el caso del T28, que es más ligero que el T10 El caso es que aquí se emplea una catapulta con una especie de goma elástica Que el soldado de apoyo se encarga de estirar, digamos, y luego de arrojar Esta técnica solo se puede utilizar con drones de peso relativamente bajo Por eso se puede utilizar en el T28 del Helleron 3 Pero no en el T10 del Helleron 10 Son aparatos en los que seguramente no se han empleado materiales especiales Para reducirla a la firma al radar Pero es verdad que de por sí, por la forma, por el perfil alar y todo eso Pues estamos hablando de aparatos con una firma al radar bajísima realmente Además, ellos cuentan con un paracaídas incorporado Para aterrizar en cualquier lugar Pensad que es que, claro, estas alas no tienen tren de aterrizaje Entonces, ¿cómo lo aterrizas? Claro, si tengo que buscar siempre una llanura para aterrizarlo Igual me tengo que tirar media hora para ver si lo consigo poner en la posición adecuada Pues la solución de los soviéticos ha sido Pues mira, le pongo un paracaídas que caiga y punto Y ya está Y es la verdad una idea muy buena para recoger estos aparatos, ciertamente Después tenemos el tema del camuflaje Suelen emplear un camuflaje pixelado Y luego está el tema de las cargas de pago Lo que tenemos aquí es que el sistema Helleron 3 Lo que te proporciona es un dron con una carga de pago de un kilo más o menos Mientras que el Helleron 10 lo que te proporciona es una carga de pago de tres kilos Esta pequeña diferencia es muy importante Porque realmente la gama de sensores que puedes incorporar es mucho mayor Por ejemplo, tenemos sensores de gas Sistemas, o sea, sistemas dispositivos Para tomar mediciones de guerra electrónica Pequeñas cosas que la verdad son muy útiles Y que en este caso el Helleron 10 por su mayor tamaño Puede llevar e integrar con mayor comodidad Por último, que se sepa hasta ahora Nunca han sido armados Por tanto, los aparatos no llevan carga explosiva Aunque es verdad que si se consigue un costo bastante bajo Y se decide armarlo Yo creo que no habría ningún problema en emplearlos Como, pues al final, drones kamikaze No drones suicida O municiones merodeadoras Como se le quiera llamar Pero analicemos todo el sistema De entrada, está pensado para ser manejado por dos soldados Un piloto y un apoyo Este último encargado de ayudar a despegar Vigilar el vuelo en tercera persona Observar parámetros que al piloto le pueden pasar desapercibidos Los ordenadores de control que conforman la estación de tierra Pueden ser de dos tipos Un equipo ligero de un ordenador y un joystick O un equipo pesado en una carcasa rugerizada Rugerizada recordamos que significa que está especialmente preparada Para soportar las inclemencias del tiempo y de la guerra en general Esta última es más cara y aparatosa Pero una vez instalada es más cómoda Y permite gestionar más información Así como trabajar por parejas Los drones cuentan con un autopiloto Que permite la guía inercial O lo que es lo mismo Volar sin piloto en un vuelo programado Y que trabaja tanto con señal GPS como GLONASS Además trabaja en frecuencias no civiles Entre 902 y 922 MHz Algo fundamental para evitar el ruido ambiental Recordemos que ruido ambiental se le llama Pues a todas las emisiones que producen aparatos civiles Como antenas de radio, móviles, objetos por radiocontrol Todo eso Que suelen funcionar en 2,4 Así como la mayor parte de los sistemas de inhibición a enemigos Que suelen estar pensados para esa frecuencia La potencia del aparato depende de una hélice bipala de fibra de carbono Así como de una batería LION Que tiene una garantía de uso de aproximadamente 2 meses En estas condiciones pueden mantener una velocidad de crucero De 70 a 100 km por hora aproximadamente Con un techo de vuelo de 4 km para el L-10 Y de 5 km para el L-3 Asimismo tienen una autonomía máxima de 2 horas y media para el L-10 Y 1 hora 40 minutos para el L-3 Esto significa que el T-10 de mayor tamaño Puede llevar más cargas y equipos de enlace más potentes De hecho puede ser controlado hasta 50 km de distancia Por apenas 25 del T-28 Mientras que en el vuelo automático por GPS Pueden llegar a 50 y 60 km respectivamente Si bien en este caso las imágenes que tomen Solo podrán ser procesadas Una vez los aparatos aterricen Y se extraiga su tarjeta de memoria Hay que tener en cuenta que mientras los T-10 del L-10 Tienen un peso de hasta 15 kg Los T-28 del L-3 Se quedan en apenas 5,5 kg Lo que se traduce en que mientras este último Puede cargar con alrededor de 1 kg de peso adicional El otro puede llegar hasta los 3 kg Una pequeña gran diferencia Entonces los rusos con esto lo que han conseguido Es un sistema bastante barato la verdad Porque no tiene pinta de ser precisamente caro Los drones van a equipar numerosas unidades De hecho ya lo hacen Es decir, por ejemplo han sido la base de la brigada De propósito especial que tiene el ejército ruso Dedicada a emplear en masa pequeños drones Inclusive para la protección de los misiles intercontinentales De las fuerzas estratégicas de Rusia Pensad que esos lanzadores de misiles Pues van moviéndose por los bosques Pues lo que se emplea en la escolta de esos lanzamisiles Son precisamente estos pequeños drones Para ver un poco que hay por delante No vaya a ser que una fuerza especial enemiga Se haya insertado y esté esperando el paso del convoy Con el lanzamisiles Bueno pues todo ese tipo de misiones Además ha sido ampliamente usado en Siria Además con bastante éxito Por tanto lo que vemos es que el L-3 y el L-10 Son drones bastante eficientes Seguramente no tendrán luego la mejor protección Del enlace, no tendrán las mejores contramedidas de guerra electrónica No tendrán los mejores sensores No tendrán el mejor autopiloto Pero es un drone capaz a un coste muy asequible Entonces en ese sentido yo entiendo Que es una adquisición muy buena por parte de Rusia Y les convendrá profundizar en este pequeño diseño Así que nada, espero que os haya gustado Espero que estéis notando el aumento en la calidad De los vídeos de este canal Y nada, simplemente anunciaros Pues que en Patreon Pues eso, a partir de ahora Entre los donantes del canal Pues someteré a votación determinados temas Por ejemplo, en este caso voy a permitirles que voten Entre hacer un vídeo acerca de la guerra de túneles Un vídeo acerca de las fortificaciones de pirámide chinas En el norte, en Manchuria Porque los chinos, bueno, tienen unas fortificaciones O las tenían, no creo que sigan en uso Que eran gigantescas Que servían para albergar un batallón Una brigada, varios miles de hombres Inclusive en algunos casos Debajo de montañas Y estaban diseñados como verdaderas fortalezas gigantes Que se dedicarían a defenderse de una invasión soviética O sea, eran unas fortificaciones muy interesantes Entonces tenemos o eso O el empleo de túneles en la guerra moderna Con el sistema, ¿no? De la ventilación El arsenal El polvorín La cocina Todo lo que tendría un túnel Que emplee una fuerza tipo Estado Islámico hoy día Y bueno, pues algún otro tema interesante Pero bueno, dicho esto De nuevo, muchas gracias por todo Y hasta otra